Tras el aplazamiento a última hora del partido fijado para el pasado miércoles contra Mengíbar por positivos en las filas del conjunto jienense, la Unión África Ceutí espera a Luma Antequera con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar los tres puntos ante el combinado malagueño, si no hay contratiempos de última hora, ya que los antequeranos llegarán con varios jugadores recién salidos del COVID. Nosotros estamos entrenando pensando en el partido del sábado, lo que sabemos nosotros es que se juega, no sé si hoy o mañana nos confirmarán seguro si jugamos o no jugamos, pero bueno, esperemos que el partido se juegue para evitar que se suspenda otro partido porque ya se acumularían bastante. Otro aplazamiento sentaría mal en el seno del conjunto unionista ya que además de acumular más partidos que le obligarían a jugar hasta tres encuentros en una semana, les rompería el buen momento que atraviesa, que les ha llevado a empatar dos y ganar uno de los tres últimos compromisos a domicilio. Ahora los de Tomás de Dios deben refrendar la situación en el Guillermo Molina. El equipo está bien, es el momento de la temporada donde nos están también respetando las lesiones, donde estamos el equipo al completo y quieran o no también tenemos una competitividad dentro del grupo que quieran o no nos hará crecer en el futuro de la competición. Uma Antequera es el primero de los tres grandes enfrentamientos por la parte de arriba que encara consecutivamente el equipo del ángulo. Luego llegar a domicilio, elegido, rival directo en la lucha por el playoff de ascenso y el peñisco, la de Santi Valladares en casa. Tampoco sabemos cómo será el campeonato porque está haciendo toda la liga así, equipos que pierden dos partidos se meten abajo, pero luego ganan tres y se meten arriba, entonces está haciendo todo bastante parejo. Si queremos estar arriba, ahora tenemos dos partidos en casa que en casa no tenemos que perdonar, sea el rival que sea. Y bueno, es verdad que luego vamos ante el rival que está ahora mismo en la pelea por el playoff que es elegido y tenemos que sacar los puntos. Si queremos estar arriba, no importa el rival que sea porque tenemos que ganar. Si no ganamos es porque quizás no tengamos que estar en esa pelea. Abraham, que no ha logrado tener continuidad debido a un edema óseo en pretemporada del que recayó y a contraer el COVID dice sentirse en un buen momento de forma, al igual que su equipo. Es verdad que he dejado las molestias a un lado. De tres semanas, o cuatro semanas para acá, es verdad que me encuentro bien, sin molestias, que era lo que yo quería y es verdad que ahora, incluso entrenando, ya me noto bastante bien y ya cuando el míster lo desee estaré a disposición a tope para el grupo. Para el gaditano Abraham, cintado en su segunda temporada en la Unión África-Ceutí, cada vez es más necesario establecer una normativa que regule las consecuencias del COVID en la competición. Yo pienso que al fin y al cabo es algo que es tarea de la federación, que debería hacerlo así. Más que nada para seguir todo el mundo la misma norma, para tener claro que todos tenemos que cumplir lo mismo, cuando se aplaza, cuando no se aplaza. Ahora esto es una incertidumbre, porque es que prácticamente en cada jornada hay tres partidos que no se juegan. Entonces, ahora te toca a lo mejor jugar tres partidos por semana, pero a lo mejor llegar a la siguiente semana y es que te ocurre exactamente lo mismo. Entonces, es una carga de trabajo grandísima y lo peor es que no sabes si vas a jugar, ¿sabes? Que si tú supieses que vas a jugar sábado, miércoles y sábado, perfecto. Pero el problema es que incluso un día antes no sabes si vas a jugar partidos, que eso es lo que realmente te perjudica más. Gracias. 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 Gracias.